Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer un bizcocho de canela y limón y los ingredientes son 175 gramos de harina 6 gramos de levadura de repostería 130 gramos de azúcar 100 gramos de mantequilla 2 huevos 50 mililitros de leche la ralladura de un limón el zumo de medio limón 80 gramos de azúcar glass una cucharada de postre colmada de canela en polvo extracto de vainilla y una pizquita de sal lo primero que tenemos que hacer es echar la levadura con la harina y ahora lo tamizamos ya hemos acabado de tamizarlo y ahora lo apartamos ahí para luego y ahora vamos a batir la mantequilla y el azúcar tiene que quedar como una cremita ya está cremoso y ahora echamos la leche la canela la ralladura del limón y la esencia de vainilla y se bate otra vez ya está batido y ahora vamos a batir los huevos vamos a echar los huevos y ahora los batimos y ahora los batimos vamos a mezclar su volumen ya ha triplicado su volumen y ahora lo que hacemos lo que hacemos es mezclarlo con lo que habíamos hecho de la mantequilla se mezcla bien y ahora vamos echando poco a poco la harina y lo vamos mezclando y así todo ya está bien mezclada toda la harina y mirar que textura tiene que tener la masa ahora lo vamos a echar en un bol de plum cake que ya lo tenemos preparado para que no se pegue con mantequilla y harina y ahora lo metemos al horno durante 30 minutos a 180 grados ahora vamos a hacer el glaseado para untar en el bizcocho se va haciendo poco a poco y se va mezclando mirar como tiene que quedar de espeso a mi me ha sobrado un poquito de limón ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a ver si está bien hecho por dentro perfecto no ha salido nada con lo cual ya está hecho y ahora lo sacamos ahora en caliente hay que echar el glaseado por encima y tenemos que dejar que se enfríe para desmoldarlo ya hemos desmoldado el bizcocho y ahora vamos a cortar un trocito para que veáis como está mirar que rico de bizcocho encantador me lo voy a comer yo todo bueno dejaré algo a mi mujer así que ya sabéis lo que tenéis que hacer a comerlo bueno amigos espero que os haya gustado este bizcocho de canela y limón que os he hecho espectacularmente para vosotros así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós